Yo lo escuché hablar con el Intendente sobre la Guardia Vieja y la Guardia Nueva, todavía no sé cuándo está el límite, ellos sabrán. Son cosas que manejan ellos el tema de la Guardia Vieja, etc. Y dicen que tienen por supuesto también un lugar en esa distancia, en esa talla. Pero Ocho es en particular un vecino que ha tenido esa habilidad particular de manejarse en el ámbito social con una solvencia, un movimiento. Me recuerda a una novela de Camilo Bosacena que se llama La Colmena que relata la historia de una comunidad en la que cómo se convive. Si nosotros pudiéramos ver a Florida dentro del contexto de una novela veríamos a Ocho como un actor de conexión, como un actor de contacto, con un actor siempre, siempre dispuesto a un comentario, siempre inteligente, siempre con cierto aire sarcástico, siempre con un sentido de humor. Ocho un día caminando por la calle, para, y dice, a partir de un poco estriónico, porque también le gusta ese toque estriónico y de verdad, dar emoción a su comentario, y dice, en Florida me llegué. ¿Qué pasa con Chico? ¿Tienes que tenerla en Florida? Todo el mundo está escribiendo. Había ocurrido un libro literario en ese momento, los florineses todos se habían dado por escribir, y Pocho analizaba con esa simple frase una realidad social, que era evidente. Escribíamos más de lo que leíamos, lo cual era un absurdo intrínseco en el sentido de que estábamos escribiendo para la gente que no iba a leer. Esa visión crítica de la sociedad que él estaba analizando en ese momento en una sola oración, en un solo punto, tiene cantidad de situaciones similares. Un día hablando sobre el desarrollo de Florida, también se me cruza, me puede poner también una noticia, me dice, Florida es un campo del desarrollo, especialmente cultural. Construyó un cine donde hay un teatro, y un teatro donde hay un cine. 60 años después, estábamos celebrando un empate con la década del 50. Y Pocho lo decía de una manera tan singular, tan gráfica, y tan autocrítica, tan sin sentido del autobombo, tan sin sentido de ese, de la grandeza, que de repente pretendemos ser, que en realidad no somos, porque en realidad lo que somos, somos artífices, y es un empate 60 años después. Eso era el repudio día.